Muy bien, un gusto. Muy bien, muy bien ustedes. Bueno, muy bien. Bueno, antes que nada quería agradecerles mucho por la invitación a Cancún. Yo también. Ah, bien, bien. Yo también a esa fecha puedo, así que bueno, vamos a la noche. Gestioné un pasaje más grande. Pero te puedo gestionar un pillama, si querés. Ah, terrible, entonces. Bueno, claro, estuvo el fin de semana viajando a San Rafael con una empresa de viaje. ¿Quién te dice esa empresa? ¿Se copen? Mirá. También puedo en esa fecha, bárbaro, Cancún, Tulum, a un vecino por ahí. Hay que traerlo al abogado. ¿A dónde? A Cancún. Hay que invitarlo, ya está. Bueno, me convenció. Pero no está acá en el programa. Bueno, vamos, a ver qué hacer. Vamos a hablar, Ramiro, sobre las fotomultas. Un tema muy actual. Seguramente muchos ya se encontraron con que abrieron su casilla de mail, por ejemplo, y los aprendió esta fotito de su vehículo, donde se veía perfectamente la patente y la infracción. Exacto, tal cual. Bueno, la consulta que llega muchísimo, una de las que más hemos recibido, es si son legales o no. Es como lo consultan, ¿no es cierto? Lo primero que quiero dejar en claro es que acá yo lo único que hago es emitir mi opinión, ¿no? Claro. Esto está lejísimo de ser una verdad absoluta. Considero, en realidad, que en derecho, excepto las definiciones, todos opinables. Entonces, la provincia tiene una ley de tránsito muy moderna y muy completa donde prevé estos mecanismos de registro gráfico, pero también a la vez, en el artículo 114 de la ley 9024, prevé un montón de requisitos que debe cumplir una multa, un acta de infracción, que a mi criterio, con el solo hecho más de una foto no se cumplen. Por ejemplo, exige que estén todos los datos del infractor. No basta con que estén los datos del propietario del vehículo, que eso con la patente sí se puede sacar. Pero exige nombre, DNI, apellido, el número de carnet del infractor, y eso con una foto, sacar vehículo, no basta. Claro, porque vos decís que no hay certeza de que la persona que estaba manejando ese vehículo sea puntualmente... No, puede que no haya certeza, pero aparte lo pide expresamente, que eso tiene que contener el acta de infracción, todos los datos del que manejaba. Claro, y ahí no lo tiene. Y además de eso, también se estaría violando el derecho de defensa, porque ese artículo prevé que el conductor pueda manifestar su versión, es decir, los hechos. Claro, total. Si yo simplemente me saco una foto y me la mandan a mi casa, no se me dio esa posibilidad. Ajá. Entonces, bueno, está esa discusión, algunos, como dije, todos opinables, algunos consideran que se está violando, otros que no. Tiene que haber carteles, ¿no?, en la zona donde supuestamente es la fotomutica alzando, ojo, zona previa A. La verdad que este programa me encanta, me sorprende, las preguntas que hace siempre, es impresionante. Hay una reglamentación que también no es parte de la ley, es un decreto donde establece que si se están usando esos sistemas de registro gráfico, debería estar anunciado. Pero acá, por ejemplo, en Acceso Norte, hay carteles avisándote. Yo no he visto nunca uno. Claro, claro, en Acceso Norte sí hay fotomulta, pero no hay un aviso previo, o sea, ojo. Si hay un aviso previo, hay un decreto reglamentario que lo establece como requisito, que tiene que estar un cartel anunciando, se establece que tiene que tener cierta altura, no puede ser uno que esté pegado al piso, entre otras cosas. Así que sí, eso es muy importante. Y se prevé la ley, este sistema, como les digo, de registros gráficos, pero a mi criterio no es que eso solo baste para hacer la multa, sino que es una prueba más que tiene la persona que hace la multa para decir, mire, si efectivamente cruzó en rojo, iba en exceso de velocidad, etc. Pero hoy por hoy la multa sí se está aplicando de esta manera. Sí, sí, se recostra. ¿Cuánto es lo que tienen que pagar con la multa? Sí, depende de las acciones. ¿Entre qué precios está más o menos por pasar un semáforo en rojo? No, 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 no tengo presente el precio. ¿Cuál es la multa más cara que hay dentro manejando? Por ejemplo, con el celular, pasar el rojo, no tener el cinturón, las luces apagadas. Bueno, no tener el cinturón es una de las más graves. ¿Y la alcoholemia también? También, bueno. También, carísimo. Sí, por supuesto. ¿También hay alguna forma de ver si uno tiene alguna fotomulta pendiente o algo más allá que te llegue al mail, alguna página oficial o algo donde uno pueda chequear o constatar si le puede llegar o si tiene alguna multa pendiente? No, hay que consultar las municipalidades. Las municipalidades, que es donde siempre aparece el problema cuando uno va a renovar el carnet. ¿Y únicamente te llega el mail? No, también llegan en papel, a domicilio. Ah, bien, claro, porque capaz que hay muchos que no son de revisar el mail. Hoy se está avanzando mucho en eso y se está, a mi criterio, con buen tino, digitalizando muchísimo el tema de la justicia. Por supuesto que mientras tanto todo cambio es engorroso, pero creo que en un futuro va a ayudar muchísimo. Hoy se notifican, a mí hace poco me notificaron una sentencia, a un juzgado contravencional por teléfono, me llamaron. O sea que antes no pasaba. Y te mandan copia por WhatsApp. Todo eso está avanzando muchísimo. Pero algunos todavía siguen mandando un papel. Y cuando a vos te llega la multa, ¿se puede, por ejemplo, hacer un descargo? Sí, claro. ¿O si ya aparece el semáforo en rojo? No, 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 siempre... Siempre se puede hacer un descargo. Sí, si no están violando, repetimos, el derecho de defensa. Por lo cual, tiene que llegar con cierto tiempo para que uno prepare el descargo, para que lo presente, darte un tiempo razonable para presentarlo. No puede ser que le diga hoy 12 horas. Claro. Tiene que llegar. Y si no, bueno, en el momento hay que ir a presentar diciendo, mire, me dejó tal fecha, no he alcanzado ni a presentar el descargo. ¿Qué pasa cuando vas manejando un agente o un policía, te frenan y te quieren sacar el carnet de conducir? Bueno, esa es otra pregunta que nos suelen hacer muchísimo. El principio general es que el carnet no puede ser retenido. Ah, mirá. No puede ser retenido. No puede ser retenido. Pero lo han sacado, ¿eh? Hay casos puntuales que establece la ley en el artículo 40 que son taxativos. Es decir, solamente se puede en esos casos. Por ejemplo, si está vencido. Ah, bien. Si hay alguna duda razonable que es un carnet falsificado. Si estoy habilitado para manejar una categoría y estoy manejando otra. Pero son 6 o 7 casos muy puntuales que da la ley. No porque te frenan y te dicen y vas a máxima velocidad o es tu infracción, dame tu carnet. Exacto. Eso no se puede. ¿Y por qué lo hacen? Y bueno, que... Tantas cosas se hacen. Sí, lo digo, pero... Ya no puedo responder. No, claro, quizás ante la ignorancia del conductor de que esto no se puede, pero está bueno advertir. Claro, accede a que se lo quede la oficina. Son esas cosas que también uno va a hacer un trámite y le dice, no, pues usted debe multas. ¿Y qué tiene que ver? Aprovechen un poco el desconocimiento de todos. Pero sí, en principio general es que no se puede retener salvo los casos puntuales establecidos por la ley. Vas a hacer un trámite y te aparecen multas, tenés que pagar 18 mil cosas más allá del trámite que tenés que hacer. Bueno, eso también es discutible. Eso tiene un fin recaudatorio que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Igual que estas fotomultas que dejan indefinidamente un poco también la prevención, la educación vial es prevenir que se cometen estos accidentes. Si yo lo único que hago es sacar fotos y cobrar multas, pierdo un poco este fin. Me estoy dando un fin más recaudatorio. ¿Para vos no cumple el fin de prevenir accidentes? Ese solo no, lo único que busca es un fin recaudatorio. Más allá de buscar prevenir, ¿crees que es verdaderamente concreto? ¿Se puede mostrar que hay una infracción, digamos, verídica? ¿Cómo funciona el sistema? Por ahí estaría bueno conocerlo. Es muy importante dejar en claro que aquellos sistemas que se pueden usar son aquellos que estén homologados, que estén autorizados por organismos como lintios. Eso sí sirve, pero repito, no cumple con un montón de requisitos que si pide la ley. Entonces creo que sirve como prueba. No basta como acta de infracción. Bien. Y siendo, por ejemplo, acá yo digo el acceso norte, porque justo es donde venimos para el trabajo, para el canal, es una ruta nacional, pero la multa te la cobra el municipio de Las Heras. Bueno, porque está delegado en los municipios. Claro, ¿no es un tema de vialidad? ¿Les compete? No, honestamente no sé si está ruta nacional, desconozco, pero sí el tema del tránsito. ¿Está la cuarenta? Sí, es la cuarenta. Está delegado en las municipalidades, porque si no sería imposible. Claro, derivarlo a algún lugar o saber a dónde ir. Por supuesto. Ramiro, y te están viendo de casa y seguramente a alguien le pasó que a través de un mail o de un papel en su casa le llegó una multa y esa persona dice, mirá, la verdad que desconozco, no iba rápido o no sé el motivo. Quiero hacer el descargo. Claro, ¿cómo hacen para hacer el descargo? La primera defensa es presentar un descargo. Bien. ¿Lo redacta uno? ¿Tiene que recurrir a un letrado? ¿Cómo se hace para hacer un descargo? Pero si él quiere, puede obviamente dejarlo en manos de su abogado. Claro, ¿y qué pasa si nunca pagan la multa? ¿Pierde vigencia? ¿Se va acumulando? ¿Se hace cada vez más caro? Ah, eso. ¿Qué pasa? ¿Te van cobrando como un interés? Sí, también en algún momento prescribe, sí, claro. ¿Prescribe en algún momento? Pero sí, no es fácil lograrlo. Claro, claro. Lo primero, lo mejor, es presentar el descargo. Claro. Y si tiene verdaderamente algo que decir. Si no, bueno, habrá que cumplir también en eso, hay que poner un poco de nuestro lado. Sí, claro, total. Sí, sí, efectivamente cometí la infracción. Pero hay descuentos. Hay descuentos, sí, el famoso pago voluntario. Ajá, sí, 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 por eso. Si efectivamente lo cometí y soy consciente, recomiendo el pago voluntario. Pero sí sabemos que tiene que ser legal que en donde haya una foto multa tiene que haber un cartel previamente con lo que tiene que tener. Está relamentado que dice que se está usando ese método. Perfecto, perfecto. Bueno, nos hemos sacado varias dudas. ¿Te ha pasado por ahí que un cliente cae y está la foto mal sacada? Por ejemplo, el semáforo en verde, todo en regla y llega la foto multa. Por ejemplo, yo lo escuchaba a Montacuto, nuestro compañero acá de Radio Unigüil, que decía, me llega la foto multa, pero veo la fotito, evidentemente está mi auto, se ve la patente, pero el semáforo en verde, ¿qué pasó? Puede fallar, aparecen muchos errores. Por eso es importante que esté homologado y que estén certificados por organismos nacionales que entiendan sobre aparatos, como el INTI, por ejemplo. Por eso es muy importante eso también. Pero está bueno este despertar para las personas que por ahí desconocen el tema de la fotomulta, que les llega, que tienen que pagar, más allá de todo lo que uno tiene que pagar, más allá de esto que no hizo nada, me parece que está buenísimo estos mensajes, que la gente te lo pregunta también en las redes. Sí, preguntan mucho y les recordamos, aprovecho para que sigan mandando consultas, que manden no solo los lunes que vengo, que van a estar mandando toda la semana, que las vamos a preguntar. ¿Vos por qué querés venir todos los días? No, no podría venir todos los días. Pero para dónde te pueden mandar la consulta, tienen una... La mandan al WhatsApp de acá del programa. Ah, listo, perfecto, sugerencias de temas que quieran que tratemos, o consultas, dos puntuales, o al Instagram también. O al Instagram, y las vamos respondiendo al Instagram mío, que por ahí a veces sale, que es arroba Ramiro Canet, y vamos respondiendo con eso acá cuando tú vengas. No podrían ir todos los días, así que... No, no sé, lo vamos a tramitar. Solo a Cancún, solo a Cancún, esa semana es justo pues. Te queremos en la puertita ahí para que, no sé, nos cuides. Bueno, perfecto. Dice que un abogado, siempre es lindo tener un amigo abogado. Imagino que tus amigos te deben llamar, no sé, Rami, me pasó tal cosa, ¿qué hago? Está bueno celebrarse. Somos varios de grupo, entonces vamos ahí, nos vamos mechando, pero sí, siempre alguna consulta. Ramiro, te agradecemos muchísimo, ya vamos a estar pendientes de todas las consultas que pueden llegar a haber quedado sobre este tema, pero también temas a modo de sugerencia para que volvamos a debatir aquí en nuestro libro y está buenísimo. Muchas gracias. Vamos a compartir ahora un consejo de...